Ojalá, ojalá que sí, que... Bueno, primero creo que me adapté bastante rápido porque creo que el juego que quiere la gente de Alianza es un poco lo que yo vengo haciendo hace bastantes años, ¿no? Con respecto a la hinchada, yo la verdad estoy muy contento por el trato que ella me ha brindado, ¿no? Tanto en la cancha como cuando uno anda... Yo sé andar siempre caminando por la calle y la gente me reconoce y me trata de la mejor manera así que por ese lado, contento. Y agradecido también, ¿no? Con respecto al entrenador, personalmente no lo conozco. Sí, tengo muy buena referencia de él. Es un entrenador con una trayectoria importante y como jugador también. Y los comentarios que me han llegado de Uruguay es que además de buen entrenador, es muy buena persona, ¿no? Así que eso creo que es muy importante.